hey qué está pasando corillo bienvenido a otro vídeo más este quien le hable GFREZ KICKS y hoy en este vídeo les voy a estar hablando del lanzamiento que sucedió hoy de la Jorland 4 military blue pero antes de entrar en detalles quiero darle las gracias a toda esa gente que se han suscrito al canal a toda esa gente que han dejado sus comentarios en los vídeos y como siempre digo si es tu primera vez por aquí y aún no te has suscrito suscríbete activa esa campanita para cuando yo suba nuevos vídeos usted sea el primero en ser notificado de la otra manera que ayuda mucho al vídeo es regalándome el like así mucha gente más pueden conocer de este canal y se puedan suscribir como lo han hecho muchos de ustedes nada mi gente vamos a lo que vinimos verdad quiero felicitar primeramente a toda esa gente que fueron detrás de esta tenis la pudieron Cachala retail los felicito los felicito y ustedes saben que esta tenis se venía hablando de hace meses semanas casi todos los días se está hablando de esta tenis y ya verdad definitivamente ya salió hoy y pero hay muchas cositas que tenemos que tocar verdad con este lanzamiento primero que nada verdad se estaba diciendo que en la nike app hoy te habían subido en un total de 14 mil 490 pares verdad de diferentes sizes eso fue lo que supuestamente se subió en la plataforma algo verdad que pues sorprende también de que ahora mismo cuando estoy grabando este vídeo entre a la aplicación y todavía quedan sizes hay disponiblemente algo que sorprende sorprende bien brutal ya que esta tenis una tenis que mucha gente quería que ya saliera y sorprende que todavía entras a la nike en estos momentos que estoy haciendo este vídeo son como las cuatro y dos y pico de la tarde y hay tenis sentada todavía ahí o también hay sentadas en otras plataformas les voy a dar verdad los sizes que están disponibles en las otras plataformas igual que en la nike la otra cosa que me sorprendió fue cuando hoy fui a recoger los dos parís que de verdad yo pude asegurarle en la jade es por todavía también ahí tenis disponible mi gente tenis de 6 es de adulto de grace que también son algo que sorprende igual entre a otra tienda a la tienda snipe también tenían tenía di sentada que de verdad después no sé no sé será verdad que hicieron esa cantidad que decían de 1.7 millones o en mentira no se sabe pero lo que yo sé que pues sorprende 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 porque está este modelo es un modelo que mucha gente quiere que le gusta está aprende en este modelo ahora mismo verdad años atrás era la jordan 1 que sabían se iban soldado se disparaban en precio ahora en la jordan 4 pero en este lanzamiento pues no se verla estará muriendo esta marca no se verla veremos más adelante que sucede que va a seguir sucediendo con estos lanzamientos pero verdad a pesar de todo también yo fui por la nike cuando metí el 6 el 6 que quería agarrar tuve como casi 15 minutos ahí esperando esperando para no pude agarrar el saque de 10 y termine agarrando otros 6 de verdad mis 6 y también fui por una de grace cooper o la de grace que fue rápidamente en tres rápido la caché la de adulto puede un poquito de problema pero nada tú puedes tuve suerte tuve suerte ahí eso espero que mucha gente ustedes también pudieron cachar sus padres pero nada lo que venimos verdad en esta ahora mismo como les dije en la en diferentes plataformas está esta tenis por ejemplo en la nike a quedan todavía sizes de hombres quedan seis tres y medio cuatro cinco seis doce y medio quince dieciséis diecisiete y dieciocho los hay ser de hombres que quedan todavía disponibles si usted es uno de esos hay entre la aplicación y ya ustedes saben agarren antes que se vayan y lo que me sorprende verdad que grayskull a veces puede la que se a veces se queda sentada versus los sizes de hombre pero en grayskull nada más queda en la aplicación de la nike 4g de grayskull es la única que queda el size pero en jd sport todavía quedan sizes de grayskull pero los de hombres tan soldado pero de grayskull también quedan cuatro cuatro y medio cinco cinco y medio seis seis y medio eso en la plataforma de jd sport en la de champs igual las de hombres soldado grayskull pues queda cuatro cuatro y medio cinco cinco y medio seis seis y medio en la de full lacquer también los de hombres tan soldado y grayskull pues tres y medio cuatro cuatro y medio cinco cinco y medio seis seis y medio son los que quedan en esa plataforma pero verdad esto no quiere decir que se van a quedar ahí por mucho tiempo si usted quiere ir detrás de ellas actúe ahora porque puede que se queden ahí vamos a decirle una semana o dos pueden que todavía hayan sizes disponibles después de ahí si usted no hizo lo que tenía que hacer y después quiere ir la detrás de ella usted sabe que va a tener que pagar reventa y otra cosa en la esta tenis igual como la sacaron original por ahí están corriendo un montón fue igual agua la china town usted tiene que tener cuidado tiene que tener cuidado después de eso es la si no la si no la puedes cachar en una de estas plataformas en estas tiendas de verdad que son verdad que tienes a cuenta con las nike pero nada este eso fue lo que pasó hoy verdad en la en este lanzamiento que todo el mundo estaba esperando mucha gente hablaba de esta tenis y mira mira lo que sucedió verdad yo me esperaba que se iba a soldado pero no se ha ido soldado como vemos pero actúe actúe rápido si quieren detrás de esta tenis todavía y nada mi gente ahí estaba esa información quise hacer este vídeo verdad para hablar sobre un poco de lo que sucedió y nada bueno espero que muchas de ustedes la hayan ido hayan podido cachar la cacharla porque la tenis vale la pena vale la pena de la tenis está bonita los materiales están ahí súper súper y quién sabe cuándo vuelven a tirar este color wey verdad sabrá dios cuando pero nada hasta aquí les voy a dejar el vídeo verdad si te gustó lo que subí hoy si te gustó esta información y aún no te has suscrito suscríbete activa la campanita para que cuando yo suba vídeos como éste usted sea el primero ser notificado miente y esta semana estén pendiente que vienen también otras tenis y citas por ahí esta semana que son las jordan 1 low shadow esas tan bonitas así las quiero para mí para mí para mi colección ya que tienen los colores favoritos míos sostén pendiente aquí que le voy a subir el videíto una vez que que agarre la información de cómo cacharla donde las van a tener disponibles aquí lo van a tener esa información así que estén pendientes estas salen en esta semana creo que el miércoles no estoy seguro pero nada los voy a dejar hasta aquí mi gente y nada los veo en el próximo vídeo que pasen un buen verdad lo que queda del fin de semana que la pasen bien portense bien si salen y beben pasen la llave y si no beben si no si están no están guiando hasta abajo hasta abajo pero nada miento los veo en el próximo vídeo se me cuidan bendiciones y 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